Han peleado durante siglos, pero hoy, finalmente, elegiremos al ganador en la exhibición de Mascotas Cariñositas 2019. Soy JJ y seré su anfitrión. ¡Y yo también vine! Muy bien, vayamos a la pista de exhibición. Del lado de los perros, Fizz comienza con su emblemática chispa juguetón. ¡Aquí viene, amigos! ¡Qué cosa más adorable! ¡Maravilloso! ¡El público ama a los perritos! ¡Eso no se ve todos los días! Veamos si los gatos pueden estar a la altura. ¡Guau! ¡Ese tipo está disfrazado de gato! ¡Guau! ¡Espectacular! ¿Qué te puedo decir? Si los gatos siguen así, podrían quedarse con el título. Y aquí viene Corky. Disculpa, pero ¿ese perro tiene alas de avión? ¡Impresionante! Y aquí hay algo para la multitud. ¡Le encanta lucirse! ¡Mírenlo! ¡Se robó el show! Los gatos tienen una última oportunidad de llevarse el trofeo dorado de Mascotas Cariñositas. Mira, una demostración de caza en vivo. Veamos cómo termina esto. ¡Sí! ¡Un rugido arcoiris! Aquí viene el gran final. ¡Lo va a hacer! ¡Y lo hizo! ¡Oh! ¡Sí cabe! ¡Y lo sabe! Déjenme decirles que estos gatos y perros lo dejaron todo en la pista. Y aunque es una decisión difícil, solo un equipo puede ganar. Si me preguntas, JJ, para mí todos son ganadores. ¡Sí, claro! Y los campeones de la exhibición de Mascotas Cariñositas 2019 son... Por un pelo... ¡Esperen, esperen! ¡Parece que hay un problema! ¡No! ¡No puede ser! ¡Díganle a mi familia que...